En mi borrasera me perdí y levanté mi guitarra sin saber una lucecita verde vi venir y aunque esto me daba vueltas pa' leer las cuatro letras de la palabra tase yo leí Me ayudó a montarme aquel señor y me preguntó dónde quiere ir Traigo vacía la cartera en la calle borrasera del barrio de la Taja Tiene su casa y su puerta por si se quiere bajar ¿Cómo puede usted montarme sin conocerme de na', sin conocerme de na' Tócame algo compadre que yo te voy a cantar Fue la mujer en una cita a la madre que me parió Y el hijo me la escondé y cuántas veces mi madre me dio las veces que yo mamé En mi bar de copas he parado, yo estaba barriendo pa' cerrar Es el asiento, tu cama, el volante, la almohada donde das la cabeza y partenos la madrugada cuando ya no puedes más Trabajándonos seis días, reúnen la peona reúnen la peona y por esa talaga vacía, te rotan dos puñalas La cita era mi padre y nadie me va a cambiar Por un pedazo de pan, patita se alantaba que corta en la madrugada En mi taxi soy el caracol que lleva a la casa donde va Llevo en el sarticadero Mi radio, mi monedero Y por todo mi capitán Retratos de quien más quiero Yo no necesito más Cuántas historias compare En ese asiento de atrás En ese asiento de atrás De eso sé más que nadie Y no me acuerdo de nada Y en la última carrera Me pido al amanecer Si yo volviera a nacer Diez veces que no naciera Sería así otra vez En vez de la copa que se ha entré En su soledad que te contó Que una mujer parturienta Una noche de tormenta En el taxi le parió Y cada vez que lo cuenta Vuelve a llorar de emoción Una por todos los taxistas Que esta la pago yo Que esta la pago yo Por el mundo te necesita Que bonita profesión Gracias amigo taxista Yo nunca voy a olvidar Que te entregaste la mía Sin conocerme de nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!